nos vamos a la provincia mucha atención porque han saqueado un comercio en el centro de Huehuetenango y en este momento vamos con el detalle de esta noticia. Pérdidas de miles de quetzales, entablamos ya comunicación con Daniel Méndez hasta el departamento de Huehuetenango, Daniel te escuchamos, adelante. Buenas tardes compañeros, información de carácter urgente se genera a esta hora de la tarde y es que los robos a comercios continúan imparables en la cafetera departamentante de Huehuetenango precisamente esta madrugada se registró un nuevo saqueo, los carroñeros en esta oportunidad aprovecharon la la hostilidad de la madrugada para robar baterías y aceites para vehículos, el propietario que por temores empresarios no se quiso identificar manifestó que las pérdidas ascienden, escuche usted, a aproximadamente 35 mil quetzales, argumentó que el negocio había sido aperturado hace un mes y medio, por lo que hace un llamado a las autoridades para que ven con los responsables, a la vez alertar a la población para que no adquiera artículos de dudosa procedencia, las cámaras de video vigilancia captaron como una camioneta tipo agrícola perpetró el saqueo en menos de cinco minutos y luego se dio a la fuga, trece propietarios de negocios han sido víctimas en lo que va del año a nivel departamental y de momento la policía nacional civil no registra ninguna captura, es información importante que se genera a esta hora, entonces repito, treinta y cinco mil en pérdidas en negocio de venta de baterías y aceite para vehículos, trece personas han sido víctimas, trece propietarios de locales han sido víctimas en lo que va del año de los saqueos a negocios y de momento no hay ninguna captura. Por supuesto, Daniel, con todos los detalles que tú estás brindando, habla de diversos robos que se han presentado durante los últimos días, ¿sabes si ya las autoridades están realizando el cotejo probablemente de imágenes de algunas cámaras de seguridad ubicadas en ese lugar? Y de hecho, si se está tratando de hablar de una hipótesis de una banda de delincuentes que tienen ese modus operandi. Las autoridades no se han pronunciado al respecto, en repetidas ocasiones nosotros hemos indagado, sin embargo, no se han pronunciado a este respecto únicamente trece negocios han sido víctimas y lo que les comentaba, no hay ninguna captura de momento, se sospecha que sea una banda delincuencial que opera a nivel del occidente del país, ya que pues no han dejado indicios y únicamente pues los robos, todos los robos han tenido las mismas características, debido a que han roto los candados de seguridad y siempre han actuado en una camioneta tipo abrícola. Bueno, gracias Daniel Méndez por la comunicación, estaremos al pendiente de las investigaciones que se están ya llevando a cabo en el departamento de Huehuetenango. Gracias. 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 Gracias.